hola soy Alex, te ha sucedido que cuando quieres poner una jaladera como esta no logras cuadrarla? te ha sucedido que cuando quieres utilizar tu router para poder hacer un decorativo este parece que se esfuerza demasiado? y te ha llegado a suceder que cuando barnizas o laqueas dejas una placa blanquecina en la parte de arriba y no sabes por qué razón? esto y más podemos ver el día de hoy sigue el vídeo hasta el final lo primero que necesitamos para poder poner la jaladera de nuestra tapa para cajón es revisar que nuestra tapa no esté alabeada es decir que no esté torcida esté completamente plana lo segundo que tienes que revisar es que si esté bien escuadrada tu tapa por ambos lados algo muy importante no decores la orilla de tu cajón hasta no haber centrado primero lo que es la jaladera ya que en líneas rectas será mucho más fácil medir también es muy importante que antes de hacer nuestra ralladura dejemos la cubierta hasta un grano 80 para que ésta ya quede suave y nos permita hacer el rallado que necesitamos lo primero que queremos es medir de perforación a perforación exactamente qué distancia tiene en este caso me da 12 centímetros con 8 milímetros se mide el largo de la tapa que nos da 60 centímetros a esto le restamos los 12 centímetros con 8 milímetros dándonos como resultado 47 centímetros con 2 milímetros lo dividimos entre 2 y nos dará 23.6 milímetros que es exactamente donde marcaremos nuestras perforaciones para lo que es nuestra jaladera y una vez que ya tenemos marcadas nuestras líneas las alargamos un poco más sin tallar demasiado porque después no podremos quitarle la marca para poder así medir lo que es el ancho de nuestra tapa tomamos exactamente la mitad aquí son 26 y medio vendrían siendo 13.2 y medio milímetros y aquí tendríamos exactamente lo que es el centro de nuestras jaladeras pudiéndolas observar en esta forma segunda opción para poner nuestra jaladera lo primero que tenemos que hacer es marcar el centro exactamente de lo largo y de lo ancho en una pequeña cruz como la que se alcanza a ver aquí nada más que lo hice con lápiz ya que marcarlo con pluma dañaría mi trabajo una vez que ya tenemos el centro de nuestra tapa ponemos nuestro jaladera más o menos a lo que sería la altura necesaria de aquí tomamos medida de la orilla de la jaladera a la orilla de lo que es la tapa a que nos dé exactamente el mismo la misma medida así como en las puntas hacemos el mismo procedimiento en cada una de estas hasta lograr que nuestras medidas sean exactas una vez que ya tengamos las medidas de nuestra jaladera y la tengamos bien centrada entonces lo que vamos a hacer es apoyarnos y dibujar la parte redondeada donde irá el tornillo dejando en esta forma lo que es el dibujo exactamente de dónde irán nuestros tornillos que serán exactamente en esta parte de aquí para calcular bien esta parte lo que puedes hacer es medir lo que es la orilla de afuera hacia lo que es el centro de la perforación que nos da exactamente aquí tres milímetros que vendría siendo la orilla que tomamos aquí le damos exactamente los tres milímetros y lo marcamos haciendo nuestra crucecita en donde vamos a dibujarla así tú tienes dos opciones la que se te haga más fácil para poder montar tu jaladera una vez que ya tenemos marcadas nuestras cruces podemos perforar un poco para guiar lo que es nuestra broca la broca que utilizaremos aquí será una broca la siguiente a lo que es el grosor del tornillo si para hacer una perforación tú todavía no acostumbras a dominar tu herramienta lo que puedes hacer es un bloque con un grado a 90 grados o bien utilizando la prensa de cepillado en uno de los grados a 90 aquí es importante que tomes en cuenta que el tornillo ya metido sea un poco más corto que el grosor de nuestro cajón ¿por qué razón? porque al meterlo no debe de salir por este lado lo que es la cabeza del tornillo aquí haremos una perforación del tamaño exactamente de la cabeza para que embone sin que éste salga y nos estorbe en el momento del montaje para esto meteremos el tornillo hasta el fondo y posteriormente le daremos una vuelta y media de salida y así mediremos exactamente qué profundidad tendrá la perforación para lo que es la cabeza del tornillo por la parte trasera de mi cajón haré la perforación para que entren las cabezas de los tornillos utilizando una broca tan gruesa como lo que es la cabeza pero por 6 milímetros que será todo lo que entre la cabeza y así no nos estorbe en el momento de montar sobre lo que es el cajón para montar nuestra jaladera vamos a poner los dos tornillos hasta la parte de afuera vamos a poner solamente una de ellas a encordarlas solamente encordarlas no apretarla una vez que esté encordada hacemos el mismo procedimiento con la que sigue y así apretamos hasta el fondo ambos tornillos una vez que estén bien apretados te darás cuenta que el hecho de haber metido así las cabezas no entorpecerá en el momento del montaje sobre lo que es la caja también puedes observar que ésta no quede absolutamente floja y que se sostenga en perfectas condiciones esto le dará seguridad a tu cajón es por ello por lo que te dije dale una vuelta y media más o menos al tornillo para que no se atasque hasta el fondo y te queden flojas para decorar lo que es la tapa de nuestro cajón podemos utilizar única y exclusivamente los cantos dejando las testas en recto pero aquí lo vamos a hacer en los cuatro lados con una navaja radial de tres cuartos o 19 milímetros a la que algunos le llaman boleadora para este efecto lo primero que vamos a hacer es radial sobre lo que es la testa ¿por qué razón? vamos a verlo ahora bien ¿por qué primero hay que rebajar la testa? porque al llegar a esta orilla de aquí lo más probable es que la misma navaja astille lo que es la madera para evitar este tipo de estilladuras hay que utilizar una madera de desperdicio del mismo tamaño que nuestro trabajo para que ésta no llegue a estallar y segunda cosa que es importante yo sé que te han enseñado a trabajar tu router desde la orilla y empujar con toda la fuerza sobre él bien yo te voy a enseñar otra cosa hay cortes que si se necesitan hacer de esta manera pero hay cortes como éste en los que te puedes ir de sección por sección pedazo por pedazo y así no forzarás ni la navaja ni el router ni tu persona y una vez que hemos terminado ya de decorar nuestra tapa para el cajón la montamos sobre el cajón para ver que cuadre en perfectas condiciones una vez ya habiendo hecho eso entonces volvemos a desmontar y lijamos hasta 120 o 150 te dejo aquí arriba el enlace sobre lo que son lijados una vez lijándola entintaremos y daremos el terminado final y antes de dar lo que es el lijado general tenemos que observar que por ejemplo aquí en el redondeado hay una pequeña línea que parece sombra esta sucede porque si yo llego a meter más la navaja esta orilla de aquí me provocaría una línea demasiado fuerte imposible de quitar con lija entonces saqué un poco más arriba la navaja y deja una línea como sombra esta se tiene que quitar solamente con lijado en este caso no nos vamos a ir sobre la línea en forma recta vamos a estar haciendo un círculo mientras lijamos ya sea con lija de mano o con máquina como lo van a ver a continuación y aquí espero que la cámara alcance a captar el redondeado con lijado y la parte que todavía no he lijado aquí ya queda mucho más terso y sin la línea dejando un mejor acabado en nuestra tapa para cajón y voy a entintar las tapas con lo que es tinte al aceite iniciando primero por lo que es la testa ya que éstas absorben más tinta y sin embargo hay porosidades que no la llegan a absorber dejando la madera a su color natural y eso hay que tener mucho cuidado y observarlo bien y posteriormente empezaré por el canto todo lo que es la cubierta y terminaré por el canto contrario una de las partes más difíciles para darle un buen terminado con barniz siempre es la testa porque absorbe tanto el barniz que muchas veces quedan pedazos que parecen que están secos esto lo vamos a ver en este momento como aplicar aquí el barniz para que no lo deje completamente parejo lo primero que vamos a hacer es cubrir con cinta de carrocero todo lo que es el contorno de la testa ya que vamos a aplicar ya sea el sellador o barniz directamente con los sólidos al 100% si esto se nos llega a pasar sobre lo que es la cubierta será muy difícil poderlo rebajar para que éste se vea bien aquí lo que voy a hacer es utilizar el barniz o sellador 100% como viene de la lata sin diluir absolutamente para nada y aquí te aconsejo para poder aplicar tu barniz utilizar una plaquita de hule como ésta o bien una brocha con pelo de animal la de plástico te podría dejar rayaduras ahora bien no te aconsejo que lo hagas con muñeca ya que como el barniz está 100% espeso es probable que provoque que el algodón se arranque dejándote pequeños pedazos de algodón echando a perder el trabajo una vez que lo apliques da una pasada para que la rayadura no se alcance a denotar no sé si la cámara alcance a captar pero aquí hay pedazos que brillan y hay otros pedazos que están secos eso es exactamente lo que hay que evitar ya que si laqueamos todo parejo esto es lo que sucedería si no damos este tipo de mano antes de laquear todo completo ahora bien una vez habiendo puesto la primera capa lo que vamos a hacer es con una lija del 220 de carburo de silicio darle una lijada esta lijada debe de ser suave no te apoyes contra la madera es solamente una pasada a que todo quede en color blanco es como queda después de haberlo lijado con la mano pasa y que no queden bordos y una vez que haya lijado bien y se sienta tersua toda la testa hay que dar una o dos pasadas más hasta que quede completamente brillante y aquí ya se puede observar cómo queda completamente sellada toda la testa queda el brillo completamente parejo una vez habiendo logrado esto lijaré con una lija de 320 también de carburo de silicio para asentarla y una vez que haya asentado voy a barnizar con pistola tanto la testa como el cuadro completo para que quede un terminado parejo este es un terminado sencillo donde utilizaremos el barniz en forma directa sin sellador utilizando la pistola a compresión de aire de 12 a 20 centímetros de altura de nuestro material tanto en la testa cantos y cara de nuestra madera y dejaremos secar durante el tiempo que exija nuestro barniz una vez que seque al tacto se lija con suavidad con lija 320 de carburo de silicio por todas las partes de nuestra pieza con una manta limpia y seca que no deje residuos limpiamos el polvo y pasamos la palma de la mano para detectar asperezas o residuos si los hay debemos retirarlos el mismo procedimiento lo haremos 3 a 4 veces el producto que estoy utilizando es un barniz alquidálico el cual se puede diluir con tinel o gasolina automotriz la ventaja que tiene al diluirlo con gasolina es que no capta la humedad del ambiente y no deja placas blanquecinas en la cubierta del trabajo sin importar la temperatura a la que se esté trabajando otra ventaja es que seca al tacto en un periodo de 20 a 30 minutos acelerando nuestro trabajo es muy duradero se limpia fácil y no se daña con la humedad sencilla es decir soporta la limpieza con sacudidor húmedo su desventaja sería que no es funcional en exteriores una vez que se aplica la última capa ya no se lija se deja secar por un periodo de 12 a 24 horas para poder manipularlo sin el riesgo de daños y aquí puedes observar el efecto de este terminado si tú llegas a observar con la cámara se alcanzan a ver las pequeñas líneas de la madera así como se ven en perfectas condiciones sus vetas haz de cuenta que esta madera está humedecida y no barnizada sin embargo está bien protegida si yo quisiera que se viera como una capa plástica encima de ella tendría que haber utilizado lo que es el sellador antes de lo que es el barniz pero eso es un terminado que veremos más adelante a esta posteriormente entre 10 y 30 días se le tendrá que dar un pulimento para quitarle cualquier aspereza el barniz que observaste que utilizamos el día de hoy yo tengo alrededor de 12 a 14 años más o menos utilizándolo sin ningún problema ni reclamación tampoco es por ello por lo que puedo diluirlo con gasolina sin ningún problema en tu localidad no sé qué tipo de barnices haya pero por lo menos ya sabes que un alquidálico que es el que yo utilizo puede realmente diluirse con gasolina yo te recomiendo que en tu localidad busque los barnices y hagas pequeñas pruebas para que no vayas a echar a perder una cantidad vasta de este ya que no es económico y a continuación te voy a mostrar un par de muestras que hice para que vieras cuál es el efecto que puede llegar a tener la gasolina sobre algunos barnices y aquí déjame mostrarte dos productos exactamente de la misma empresa uno está hecho con piroxilina el otro es alquidálico el de piroxilina tanto como el alquidálico lo revolvimos con gasolina pero fíjate el efecto que tiene este se hace como un chicle imposible ya de volver a utilizar sin embargo el que utilizamos el día de hoy está revuelto también con gasolina y observa cómo funciona sin tener ningún tipo de corte en su fórmula espero que este vídeo haya sido útil para ti si tienes dudas o preguntas puedes hacérmela en los comentarios o bien visitar mi página de facebook te dejo el enlace abajo en la descripción no olvides suscribirte tocar la campanita y recuerda planea tu trabajo y trabaja tu plan no olvides suscribirte al canal